¡Hola a todos chicos y chicas! Yo soy Remember, bueno, un nuevo vídeo, un nuevo vídeo esperanzador, ¿no? Llega ya el nuevo juego, bueno, está a la vuelta de la esquina, como quien dice, tenemos muchísimas ganas de ver, bueno, pues, cómo va avanzando todo. Y, bueno, pues estamos aquí haciendo este vídeo para hablar sobre la beta de FIFA 21, una beta cerrada, una beta a la que, bueno, pues, mucha gente no va a poder tener acceso, ¿vale? Pero, bueno, aquí os vamos a explicar un poquito cómo hacer tener más posibilidades para conseguirla. ¡Vamos allá! Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer va a ser entrar en la página de EA, ¿vale? Bueno, abajo, en la descripción, os voy a dejar esa página para España. Simplemente, bueno, no creo que haya mucho problema si sois de otro país, ¿vale? En cambiar el ES de España por el MEX de México, ¿vale? Por ejemplo. Así es que, bueno, vamos allá. Primero vamos a entrar en nuestra cuenta. Ya habéis visto arriba, ¿vale? Como tenemos que entrar en nuestra cuenta. Y tenemos que venir aquí, donde pone ajustes regionales. Bueno, la beta solamente es para unos cuantos países, así es que nosotros vamos a intentar, ¿vale? Colarnos como si fuéramos estadounidenses. Y vamos a cambiar nuestra información regional. Vamos a decir que somos de Estados Unidos. Importante darle a guardar, ¿vale? Es muy importante. El idioma es lo de menos, no importa demasiado, ¿vale? No importa demasiado si ponemos español, inglés, bueno. El caso es que nosotros ponemos Estados Unidos. Podéis poner Canadá, podéis poner Inglaterra, ¿vale? Luego tenéis que venir aquí, donde pone preferencias de correo electrónico. Y tenéis que tener esa pestañita, ¿vale? Activada, porque si no, seguro que no. Seguro que no os va a tocar nada, ¿vale? Luego tenéis un poquito de suerte, ¿no? Pero bueno. Bueno, venís aquí, donde pone juegos preferidos, bajando un poquito más abajo. Y bueno, yo tengo activado todo, ¿vale? No sé, activar lo que queráis. No creo que haya mucho problema en esto, ¿vale? Pero bueno, yo todo lo que es FIFA lo tengo activado. Si no veis el juego, bueno, pues podéis venir aquí a añadir juegos y añadís el FIFA que sea, ¿vale? El FIFA corresponde aquí. Bueno, yo ya, como ya los tengo activados todos, no hay ninguno más. En vuestro caso, pues si no lo tenéis activado, activarlo ahí, ¿vale? Y después, la plataforma. Vamos a activar nuestra plataforma en la que queremos que nos llegue esa beta. En mi caso, PlayStation 4. Puede ser Origin, puede ser Xbox One, puede ser cualquiera, ¿vale? Y acordaros, activar. Porque si no, seguro que tampoco... Que si no guardamos esos cambios, seguro que tampoco va a pasar. Bueno, pues básicamente eso es todo. Básicamente eso es todo. Yo espero que tengáis muchísima suerte. Espero que os toque a vosotros también. Aquí tenemos muchísimas ganas de ser uno de los agraciados, uno de los afortunados. Si no nos toca, bueno, pues habrá que esperar un poquito más. Tampoco pasa nada. Iremos conformándonos viendo lo que nos sube otra gente, ¿vale? De palabra, ¿vale? Gente en la que confiemos, lógicamente. Porque siempre hay mucha especulación, ¿no? Con el FIFA. Va a salir no sé quién leyenda. Va a salir no sé cuál leyenda. Y luego todo eso es mentira, ¿no? En realidad. O sea, la gente especula mucho con el FIFA. ¿Vale? Bueno, pues nada más, chicos. Yo espero que tengáis muchísima suerte. Que os toque, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur. Agur, 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 agur.